Comienzo por saludar a todos los que nos van a escuchar. Les doy un saludo fraterno a todos los que nos escuchan ahora y después. Yo voy a responder a las tres preguntas que me enviaron y hacer una pequeña reflexión sobre cada una de ellas. La primera pregunta es esta. Aspectos a acentuar en la formación y vida del catequista ministro de la catequesis. Es la primera pregunta que me mandaron. Así es. Voy a hacer una pequeña reflexión de esta primera pregunta. Punto primero. Mi reflexión comienza por decir que. La persona humana, cualquiera que ella sea. Es un ser que vive su vida a través de vínculos permanentes. Toda la vida es vínculo, es lazo, es relación, es contacto. Toda la vida del ser humano vive vinculado a muchas cosas, a muchas personas, a muchos lugares. Sin vínculos no se puede vivir ni se puede tampoco desarrollar la persona ni progresar en su vida humana. Los vínculos hacen crecer a las personas. Las personas crean constantemente muchos lazos nuevos de los cuales no podemos prescindir. No puede vivir sin ellos, la persona humana, sin los vínculos, sin los lazos. Es capaz de estarlos renovando continuamente. Y también la persona está vinculada permanentemente a personas, a lugares, a tiempos, a acontecimientos, a recuerdos, etc. Eso ni siquiera necesita uno demostrarlo, porque así es como todos los seres humanos vivimos. Segundo punto de mi reflexión. El catequista, como persona humana que es, es un ser de vínculos humanos. Pero además de los vínculos humanos, de los lazos humanos que él tiene por ser persona, el catequista además, como creyente que es, vive su fe, a través de otros muchos vínculos, a través de otros muchos lazos. Su ministerio de catequista lo convierte en una persona que ya tiene muchos vínculos humanos. Pero además, como catequista adquiere otros nuevos vínculos que lo convierten en alguien que edifica, construye y hace madurar. A la comunidad cristiana a la que él pertenece. Y con esos vínculos enseña a los demás, el catequista, a seguir al Señor Jesús, viviendo los valores que nos entrega la buena noticia del evangelio. En resumen, pues, el catequista, como persona, es un ser de muchos lazos, de muchos vínculos humanos, espirituales, sociales, económicos, familiares. Pero el catequista, como catequista, como poseedor de un ministerio que llamamos la catequesis, Jesús, tiene otros vínculos nuevos. Es creador de lazos nuevos que nacen de su encuentro con el Señor y que él comparte con sus hermanos a través de su ministerio de catequista. Vale decir que el catequista, como catequista, crea vínculos nuevos. Esa es su gran tarea. Tercer punto de esta pregunta. El catequista, con su ministerio, es creador de estos cuatro vínculos sin los cuales él nunca podrá, podría realizar su ministerio de catequista. Es un creador de vínculos, de lazos, de relaciones, en varios sentidos. Voy a mencionarles a ustedes cómo el catequista, a través de su ministerio de catequista, es creador de estos cuatro vínculos. Es de estos cuatro lazos, de estos cuatro relaciones que él crea, forja, a través de su ministerio que nosotros llamamos de la catequesis. Primer vínculo con la realidad de su comunidad donde él vive. El catequista es un creador de vínculos con la realidad donde viven sus catequizandos o interlocutores. La realidad se compone de luces y de sombras, de cosas negativas y de cosas positivas. Es el primer vínculo que el catequista enseña a sus catequizandos a vivir con intensidad la realidad de su comunidad con sus luces y con sus sombras. Porque él sabe que el Señor se encuentra, antes que todo, en esas luces y en esas sombras que componen la realidad donde vive. Entonces, este primer vínculo, el catequista lo enseña a sus interlocutores o catequizandos, a ver la realidad de su comunidad con la mirada de Dios, para encontrar en ella sus luces y sus sombras. Segundo vínculo con la palabra de Dios, que es la fuente primordial de su ministerio de catequista. Un catequista que no enseña a vincular a sus catequizandos con la palabra de Dios, no puede llamarse catequista. Es el segundo gran vínculo con la palabra de Dios, que es fuente primordial de su fe, es su ministerio como catequista. El catequista enseña a relacionarse con todas las formas posibles de expresión que tiene la palabra de Dios. El catequista lee la palabra de Dios. El catequista es un escuchador de la palabra de Dios. El catequista es un celebrador de la palabra de Dios. El catequista es un orante con la palabra de Dios. El catequista, el catequista, el catequista, el catequista dialoga con la palabra de Dios. Y por eso, el catequista es capaz de compartir con sus hermanos la riqueza que hay en su catequesis, que nace esa riqueza de la palabra de Dios. Un catequista que no es aficionado de la palabra de Dios, nunca se puede llamar catequista. Tercer vínculo del catequista, con el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor para aprender a ver la realidad con la sabiduría que solamente procedería del Espíritu de Dios. El catequista enseña a los catequizandos a relacionarse con el Espíritu del Señor porque él mismo es un maestro que se pone a aprender en la escuela del Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor tiene tres funciones en la vida del catequista. Primera, el Espíritu es precursor de la tarea del ministerio del catequista. Ser precursor quiere decir que el catequista siempre, que el Espíritu del Señor siempre se le adelanta al catequista. Siempre se nos adelanta a nosotros, los catequistas, para abrirnos el camino del corazón de los catequizandos. El catequista es precursor que se adelanta, pues, al trabajo que hace un catequista. Segundo, el catequista, el Espíritu del Señor, es acompañado por el Espíritu. El Espíritu es el gran acompañante del catequista para que el catequista no hierre en el camino, no se equivoque en el camino, enseñe las cosas que son de Dios y no enseñe las cosas que a él le ocurren solamente por ser catequista. El Espíritu es el gran acompañante del catequista. Está con nosotros como un consejero que no nos deja equivocarnos cuando hacemos la catequesis. Por eso, el catequista, ante el Espíritu, debe ser muy obediente, muy capaz de escucharlo siempre y en todo momento. Y tercero, el Espíritu del Señor es continuador del trabajo del catequista. Cuando el catequista se va y termina su catequesis, el Espíritu del Señor actúa, sigue actuando cuando los catequistas terminan su trabajo como catequistas. Por eso, este vínculo del catequista con el Espíritu es muy importante, porque de allí dependerá la calidad de la catequesis que hacemos, ya que el Espíritu es el gran maestro, no solamente de la iglesia entera, sino de cada uno de los catequistas que se animan a proclamar el reino de Dios a partir del Evangelio de Jesús. Por tanto, pues, el Espíritu frente al catequista es un precursor. Se le adelanta para prepararle el camino. Es un acompañante que está con él cuando el catequista hace su trabajo. Y es un continuador. Cuando el catequista se va y termina su trabajo, no pasa nada. Puede quedarse tranquilo, porque el del Espíritu del Señor sigue trabajando sobre lo que el catequista mismo ha sembrado. Cuarto vínculo, y con esto termino la respuesta a la primera pregunta que me hicieron. El cuarto vínculo del catequista es un vínculo con el servicio que él presta a sus hermanos que buscan al Señor Jesús. El catequista es, tiene un vínculo muy profundo que se llama servicio a todo aquel que escucha la palabra del Señor. El catequista, a través de este vínculo que llamamos servicio a los hermanos, el catequista les abre caminos nuevos para que ellos se encuentren con Dios. Los invita permanentemente a ese encuentro con el Señor. Los acompaña para que ellos aprendan a encontrarse con el Señor. Los motiva para que ellos entiendan que el encuentro con el Señor vale la pena vivirlo, porque de allí se desprenden muchas cosas positivas. La vida de los catequizandos, de los creyentes, de todos aquellos que quieren seguir al Señor Jesús. Conclusión de esta primera pregunta. El catequista, por tanto, con su ministerio de catequista, es un constructor de vínculos, de lazos, de relaciones nuevas, que ayudan a las personas a ser más personas, más creyentes, más hermanos, mejores miembros de las comunidades a las que ellos pertenecen. Esa es la primera respuesta a la pregunta primera que me hicieron. Se las recuerdo. Aspectos a tener en cuenta en la formación y vida del catequista ministro de la catequesis. Esa es la respuesta que yo doy. El catequista es alguien que enseña cuatro grandes vínculos con la realidad de su comunidad, con la palabra de Dios en todas sus formas, con el espíritu del Señor y con las personas a las que él quiere servir en nombre de su ministerio. Sigo con la segunda pregunta que me hicieron. ¿Se acuerdan que me hicieron una segunda pregunta? Se las recuerdo yo ahora. Dice la pregunta. Actitudes sinodales que ha de vivir el catequista en la familia, en el grupo de catequistas y con sus interlocutores, o sea, con los catequistas. Miren lo que yo he pensado de esto. Espero que no los aburra demasiado. ¿No? No. Muy bien. entonces, ¿Qué pensé de esta segunda pregunta? La segunda pregunta habla de actitudes que que sinodales que hemos de vivir con estos tres grupos de personas. comienzo por un punto para entendernos. ¿Qué se entiende por actitud? ¿Qué es una actitud? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de actitudes? Una actitud es la forma de ser, de vivir y de comportarse que tiene una persona ante la realidad que vive, ante las otras personas, ante los acontecimientos, que él experimenta todos los días. La actitud es una postura, una forma de pensar, una forma de vivir ante las personas, la realidad y los acontecimientos. Ustedes saben que todos los catequistas o no catequistas tenemos actitudes negativas, muchas, y también tenemos muchas positivas. Según la libertad que posemos ante las personas, la realidad de las cosas o los acontecimientos. Algunas actitudes negativas son, por ejemplo, la desconfianza, hay mucha desconfianza, la el temor a quedar mal ante los demás, la rebeldía ante lo que nos gusta, la indiferencia y otras muchas. yo les podría mencionar cien actitudes negativas, porque hay muchas actitudes negativas que uno tiene ante la realidad y ante las personas y estas actitudes negativas nos amarran, nos frenan, no nos dejan vivir con libertad. Por eso hay que pensar más bien en las actitudes positivas, aquellas que nos empujan a vivir cosas buenas, positivas que nos ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, la confianza, cómo nos cuesta confiar en las personas. Por ejemplo, la seguridad en uno mismo. No tenemos seguridad ni siquiera ante nosotros mismos. La actitud de solidaridad de colaboración con los demás, la actitud de acogida a las personas, de perdón cuando nos ofenden, actitudes abiertas a la acogida de de los seres humanos que son exactamente iguales a los ojos de Dios y tan amados por él como nosotros mismos somos amados de Dios. Una actitud comporta un una conducta es un comportamiento que tenemos interior o exterior es una postura que asumimos ante la realidad de las cosas de los acontecimientos o de las personas. por eso tenemos que entrenarnos y entre a otros porque la fe cristiana que los catequistas anuncian el evangelio que los catequistas anuncian es para tener este tipo de actitudes positivas. la gran actitud positiva que nosotros tenemos como cristianos es la actitud que el mismo señor nos ha enseñado la actitud de fraternidad en eso se resume todo el evangelio desde el punto de vista de las actitudes ahora pensemos en ustedes que me preguntaron qué son las actitudes sinodales qué es eso ya hablé de lo que significa un poco la actitud en la vida humana pero por qué agregamos a las actitudes el término sinodales por qué a ver las actitudes sinodales son un apellido a las actitudes cristianas o sea las actitudes sinodales son aquellas que están marcadas por una capacidad que tenemos como creyentes para incluir a todo el mundo a todos los seres humanos sin excepción de relación de convivencia de comunidad de actitud acoger a todo el mundo aceptar a todo el mundo algo que cuesta mucho en la relación humana en la convivencia en la comunidad en el grupo de catequistas en la actividad que hacemos todos los días eso más o menos es como el corazón de la sino de las actitudes sinodales la sinodalidad es un estilo de vida es un comportamiento comportamiento es una convicción donde todos vivimos y caminamos en armonía sin excluir a nadie por razones que ofenden humillan a la persona humana la sinodalidad tiene muchos equivalentes por ejemplo la sinodalidad es lo mismo que la solidaridad con todos es lo mismo que la comunión es lo mismo que la inclusión es lo mismo que la participación es lo mismo que el saber compartir es lo mismo que la integración es lo mismo que la apertura es lo mismo que el diálogo que el diálogo que el diálogo pero atención sin excluir a nadie por su raza por su religión por su sexo por su cultura allí están los grandes problemas de la sinodalidad que excluimos a las personas por cosas que no valen la pena por su color por su sexo por su manera de pensar el evangelio es muy claro dice no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti si pensáramos más en esta palabra poderosa de Jesús nuestras comunidades nuestras naciones el mundo sería un lugar más habitable porque no nos fijamos en cosas secundarias de la persona sino que nos fijamos en la esencia misma de la persona humana sí otro puntícuto que nos puede ayudar a entender las actitudes de sinodalidad como catequistas hay hay unos enemigos mortales así los llamo yo enemigos mortales de las actitudes de sinodalidad solamente voy a los que creo que son más graves y más poderosos para destruir lo bueno que hay en nosotros actitudes que son enemigos mortales de la sinodalidad primero pongo en primer lugar la arrogancia ustedes y yo saben que hay mucha gente muy creída nosotros le llamamos creídos no son tanto como dicen pero son creídos que no pueden ellos ni con su misma alma el primer enemigo de la sinodalidad es la arrogancia ser creídos y ser creídos despreciamos a los demás porque no nos dan el ancho no nos dan la medida un compañero decía que hay gente que piensa que cuando Dios la hizo lo puso en un molde y cuando ya se salió del molde Dios tiró el molde para que no fuera una persona igual a otra nosotros creemos que somos únicos y si somos únicos pero porque somos únicos por eso tenemos que respetar a los demás que son también únicos como tú y yo a los ojos de Dios yo les voy a confesar una cuestión muy personal yo nunca he podido con una gente creída con una gente arrogante son muy duros de pelar los creídos creen que Dios los hijos son y ocultó el molde de donde salieron no la arrogancia no tenemos derecho de ser arrogantes y por eso despreciar a los pequeños a los más tontos a los humildes a los enfermos eso no se vale la arrogancia es el gran pecado de que ofende mucho a los ojos de Dios otra que que es prima hermana de la anterior el desprecio a las personas no tenemos nadie tiene un documento o un diploma que le dé libertad para despreciar a los demás el desprecio que tenemos otra que es también muy frecuente la dureza de corazón no somos compasivos con la gente la pandemia nos ha ayudado y nos ha educado mucho en el arte de compadecer a los que sufren sin deberla sin deberla muchos han muerto yo tengo como 12 o 15 compañeros obispos y sacerdotes que en dos años de la pandemia han muerto y yo estoy aquí y puedo afirmar con toda seguridad que ellos son mucho mejores que yo pero el señor se los quiso llevar y a mí aquí me tiene todavía dando lata bueno no sé por qué pero así es bueno la dureza de corazón la discriminación por cualquier razón por el sexo por la religión o por cualquier otra razón a quien de nosotros Dios le ha dado el poder de excluir a los demás quien tiene el poder de excluir a los demás porque son güeritos o prietitos altos o chaparritos hombres o mujeres creyentes o no creyentes quien tiene ese diploma que me lo enseñen firmado por el señor para excluir a cualquier persona que no nos guste o no nos simpatiza bueno cómo vivir actitudes sinodales y con eso voy a terminar esta segunda pregunta cómo vivir actitudes sinodales que sean auténticas que sean auténticas en la familia a la que a la que pertenecemos en el grupo de catequistas y obviamente con aquellos catequizandos o interlocutores a quienes servimos a través de la catequesis cómo vivir estas actitudes sinodales como catequistas en estos tres grupos mi respuesta es muy sencilla y es una respuesta en tres partes o más que en tres partes en tres palabras tomadas del evangelio de jesús cuando uno acude a la palabra de dios al evangelio de jesús allí no hay pierde uno puede vociferar y decir muchas cosas pero la palabra de dios tiene toda la autoridad para enseñarlos las cosas honestas y auténticas que vienen del señor voy a responder a la pregunta cómo vivir actitudes sinodales en la familia en el grupo y en los interlocutores con tres palabras del evangelio primera palabra es muy conocida para ustedes y para mí no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti eso es un masazo para los que discriminan a los demás no hagas a nadie lo que nos quieras que te hagan a ti esto se llama equidad se llama igualdad nadie vale más que nadie a los ojos de dios tenemos que entender eso los catequistas que seamos diferentes es otra cosa eso es otra cosa dios así nos quiso hacer pero nadie vale más que nadie un niño un enfermo un discapacitado una catequista que ha entregado la vida como ustedes nadie vale más que nadie somos somos únicos a los ojos de dios por eso el primer consejo viene de jesús no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti primera regla de la sinodalidad sacada de la más pura esencia de la evangelio segunda palabra tomada del evangelio porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo eso no lo digo yo lo dice jesús por por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la viga la bigota que tienes en el tuyo no eso nos tendría que hacer más humildes porque nadie es más que nadie la gran gracia que dios nos ha dado a todos es que somos diferentes unos de otros pero en lo esencial somos igualitos a los ojos de dios no por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la bigota que tienes en el tuyo eso que dice el señor nos hace más humildes y nos hace encontrar el camino de la sabiduría de dios tercera palabra de jesús no me la estoy inventando allí está en el evangelio la tercera la la tercera palabra el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra o es otro mazazo que nos da jesús el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra que jesús lo dijo aquella mujer que fue sorprendida y la llevaron para apedrear la segunda ley de morse jesús jesús dice el que se sienta santo que empiece a tirar piernas y dice el evangelio comenzaron a irse todos comenzando por los más viejos los más pecadores pues no por ser más viejos tuvieron más oportunidad de hacer más pecados eso nos dice el evangelio comenzando por los más viejos tres palabras de jesús las tres nos hablan de sinodalidad no hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti o miras en el ojo de tu hermano y no ves la viga que tienes en el tuyo el que se sienta libre de pecado que tire la primera pierda o sea finalmente la sinodalidad para mí según la palabra de jesús es lo mismo que la compasión o la misericordia con el hermano cualquiera que él sea eso es la sinodalidad para mí tener sentimientos de compasión de misericordia de bondad con cualquier hermano que se cruza en mi camino bueno según eso obedecer seguir y obedecer estas palabras de jesús yo les aseguro a ustedes que me están oyendo y a otros que me van a oír yo les aseguro con la certeza del espíritu que inspira la palabra de dios que ustedes están en camino de una profunda y auténtica sinodalidad como catequistas según la palabra de jesús porque la palabra de jesús es muy superior a la palabra del papa siempre que la palabra del papa es muy importante pero la palabra de jesús no tiene comparación con ninguna otra palabra así sea la palabra del papa francisco o del coordinador de la catequesis de la diócesis de león que conozco muy bien y es muy amigo mío bueno aquí termino esta segunda pregunta concluyo todavía todavía tengo un poquito de tiempo sí 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 bueno escuchamos voy a terminar con la la subgerencia que la sugerencia que me hicieron iba más o menos en en este sentido la sugerencia era un mensaje final a lo a las a los catequistas de la ilustrísima diócesis de león guanajuato bueno a ver si no me quedo corto con este mensaje que voy a ofrecerles a los catequistas de la ilustrísima arquidiócesis de león guanajuato la última vez que me reuní con los catequistas fue como hace como tres años y me quedé impresionado porque se reunieron cuatro mil catequistas de la diócesis yo me sentía como enano ante esas cuatro mil catequistas de la diócesis quiere decir que la catequesis está muy viva y no eran todos no era apenas una representación lo que dice mucho de la catequesis en esa diócesis bueno termino para no alargarles más la cosa mi mensaje a la ilustre diócesis de león y a sus catequistas allí yo quisiera responder brevemente siempre con el evangelio en la mano a la pregunta es mi mensaje qué pienso yo de un catequista o si quieren quién es un catequista y qué se espera de él yo mismo me voy a responder a esa pregunta quién es para mí un catequista y qué se espera de él la primera parte de la pregunta se refiere a su identidad pues a su ser quién es y la segunda parte se refiere a su qué hacer a su ministerio a lo que él debe hacer lo que se espera de él mi respuesta estará basada en los evangelios de Jesús en la palabra de Dios en la santa escritura donde nosotros cuando la leemos sabemos que es veraz y que la escritura no miente nosotros los humanos podemos a veces mentir sin querer o queriendo o sin querer queriendo pero mentimos como dice un ilustre personaje pero la escritura es veraz voy a tocar dos puntos primero el punto de los nombres en la escritura los nombres no solamente son para reconocer a las personas los nombres de las personas siempre tienen un significado muy profundo y ese nombre muchas veces le viene de Dios mismo el nombre por ejemplo Moisés por ejemplo Emanuel por ejemplo Pedro por ejemplo Abraham por ejemplo Jesús todos esos nombres entre los muchos que hay tienen siempre un significado Moisés el salvado de las aguas Emanuel Dios está con nosotros Pedro la roca de la comunidad Abraham el padre de multitudes Jesús Dios está con nosotros y así ustedes pueden encontrar muchos nombres les sugiero que se metan en el celular en internet bus nombres bíblicos y allí les dan como mil nombres bíblicos con su significado ¿no? bueno entonces el nombre en la biblia es muy importante porque significa dos cosas primero una especial de relación con Dios y con la comunidad eso significa el nombre en la vida relación con Dios y con la comunidad y segundo el nombre muchas veces significa la misión que tiene la persona por eso el nombre de la biblia es muy importante hay toda una teología de los nombres en la biblia los judíos cuidaban mucho del nombre en su relación con Dios con la comunidad y con las tareas que iba a hacer el futuro pequeño cuando creciera bueno entonces Jesús en la escritura en el en el en el evangelio tiene cinco nombres no los olviden nunca cinco nombres que solamente a él le pertenecen son exclusivos de Jesús y de nadie más no nos confundamos la teología de los nombres bíblicos nos dice que Jesús tiene cinco nombres que solamente a él le pertenecen y que son exclusivos de él y de nadie más se los recuerdo primer nombre de Jesús hijo único de Dios solamente hay un único hijo de Dios aunque todos los demás seamos hijos de Dios solamente hay un hijo único de Dios hijo único de Dios hijo del hombre el hombre perfecto Jesús hijo del hombre Mesías el esperado según los profetas y las escrituras solamente Jesús es el Mesías ningún catequista es Mesías eh ninguno ni siquiera el padre Chagoya ni yo tampoco ni el obispo de las dioses ninguno es Mesías no solamente hay unos uno solo Jesús de Nazaret Mesías Salvador es el cuarto nombre si el redentor que salva dando su vida por todos Salvador y Señor el resucitado que ha venido a salvar al mundo de la muerte cinco nombres que solamente le pertenecen a Jesús hijo de Dios hijo del hombre Mesías Salvador y Señor sobre cada uno de estos nombres hay toda una teología pues libros y libros escritos pero que quede claro hijo de Dios hijo del hombre Mesías Salvador y Señor solamente le pertenecen exclusivamente a Jesús pero resulta que Jesús es tan amplio en su misericordia que quiso compartir muchos nombres que le daban a él los quiso compartir con nosotros sus seguidores sus discípulos los creyentes en él les voy a mencionar solamente seis o siete nombres que Jesús comparte con todos no son exclusivos de él son exclusivos de él pero también él los comparte con ustedes con las cuartas con los catequistas los sacerdotes y con todo creyente que quiere seguir al Señor Jesús los primeros nombres son exclusivos no hay vuelta de hoja estos que voy a decir son también nombres de Jesús pero él los comparte con los catequistas y eso es una gracia de Dios que el Señor Jesús quiera compartir sus nombres con nosotros para decirnos quiénes somos y qué espera de nosotros el Señor Jesús primer nombre testigo somos testigos del Señor Jesús siendo él el primer testigo del Padre nosotros somos testigos del Evangelio segundo nombre luz yo soy la luz del mundo pero ustedes también son luz del mundo allí está en el Evangelio no me lo estoy inventando Jesús es luz pero ustedes también son luz del mundo no y salga de la tierra también dice además no tercero puerta yo soy la puerta de las ovejas pero ustedes también son puerta para las ovejas que buscan a Dios el catequista es una puerta que se abre para encontrarse con Dios Jesús comparte ese nombre con el catequista cuarto yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas el catequista da también como buen pastor la vida por sus ovejas a los sacerdotes y yo creo que no solamente a los sacerdotes a muchos laicos hoy debemos llamarles pastores de la iglesia porque el pastoreo de la iglesia no es exclusivo de ninguna persona hay muchas formas de ser pastor en la iglesia y una de esas formas es ser catequista uno dos tres cuatro cinco buena nueva de salvación el catequista es una buena noticia debe ser como Jesús una buena noticia yo digo hay de los catequistas que son horrorosa o mala o mala noticia que en lugar de abrir los caminos de Dios lo cierran en lugar de dar esperanza cierran las puertas a la esperanza en lugar de alentar pues son una piedra de tropiezo para mí es una de las cosas que Jesús mejor comparte el catequista es una buena noticia de salvación para los caídos para los necesitados para los que buscan a Dios etcétera uno dos tres cuatro cinco seis el catequista es sembrador eso lo entiende todo el mundo ser sembrador pero no es cualquier sembrador porque hay de sembradores a sembradores vean como estamos sufriendo en el país por tanto ladrón y narcotraficante también son sembradores el catequista es un sembrador dice el señor pero de una semilla buena que germina para dar frutos sabrosos de solidaridad de fraternidad de amor fraterno etcétera somos sembradores igual que el señor Jesús siguiente nombre el catequista es camino yo soy camino verdad y vida pero el catequista también es camino si tuerce el catequista el camino pobres de los catequizandos es camino y el camino nos lleva a un lugar donde nosotros buscamos felicidad buscamos algo el catequista es camino para encontrarse con el señor en la forma que él quiera revelarse porque nosotros no le vamos a decir adiós cómo se va a revelar a las personas él se revela con toda libertad en el momento más inesperado siguiente el catequista es palabra es palabra no solamente proclama la palabra el catequista es palabra que anuncia la salvación con su lengua con su rostro con su cabeza con su cuerpo con todo su ser el catequista no solamente anuncia la palabra que ya es el mucho es su vocación el catequista además de anunciar la palabra es palabra encarna en su ser la palabra de Dios por eso decimos que el catequista es testigo el testigo es el que encarna en su ser la palabra de Dios es palabra no solamente anuncia sino es el mismo palabra por su manera de ser por sus actitudes sus gestos sus relaciones manera que trata uno a la gente es eso son palabras que nacen de la palabra que es el mismo catequista palabra el catequista es enviado es un enviado habla en nombre de otro no se puede apropiar algo que no le pertenece es un gato un enviado pues un servidor hay catequistas que hablan como si fueran el espíritu santo como si chorrearan salviduría por todos los poros no la palabra que el catequista anuncia es una palabra que él recibe porque es un enviado no es una palabra propia el dueño de la palabra es el señor no somos nosotros somos apenas y disculpen la expresión gatos de la palabra de Dios que es mucho honor yo para mí es mucho honor ser un gato de la palabra de Dios porque la palabra de Dios me supera por todos los poros de mi ser no y finalmente el catequista el catequista es un discípulo es un discípulo un seguidor de Jesús y alguien que como discípulo y seguidor nunca se considera maestro de maestros es apenas un servidor de Jesús de su palabra que enseña a otros a seguir a Jesús compartiendo con ellos lo que él mismo ha recibido por gracia de Dios y punto no hay más por eso yo creo que la vida de un catequista es un misterio como el señor como el señor se quiere valer de personas tan humildes tan deficientes con tantas carencias como nosotros como ustedes y como yo para anunciar la palabra para mí ese es un milagro milagro que Dios hace con nosotros que nos quiera utilizar para ser portadores de su palabra bueno allí termino yo ese es el mensaje que yo quiero dar a los catequistas los catequistas no solamente son anunciadores de la palabra de Dios sino son ellos mismos encarnación de la palabra de Dios testigos de la palabra de Dios siervos siervos obedientes de la palabra de Dios personas acostumbradas a escuchar la palabra de Dios y ustedes pueden agregarle otras muchas cosas al catequista yo por supuesto que ahí termino mi charla espero y tengo la ilusión que el Señor nos ayude a todos a llegar a muchas otras personas que los catequistas yo siempre me me quito el sombrero y en este caso la gorra respeto mucho a los catequistas los valoro mucho y estas reflexiones sencillas que no son ninguna cosa del otro mundo se las comparten con toda la fraternidad de que soy capaz con hacia ellos el Señor como está con ellos les hará comprender muchas más cosas que lo que yo les acabo de decir amén así sea allí termino alguna pregunta que quieran hacer muchas gracias padre de verdad pues es muy iluminador todo lo que nos ha dado y creo que este mensaje que nos da los catequistas nos va a llevar pues sí a eso como usted decía en el congreso a vivir este ministerio en la sabiduría de Dios porque de verdad para nosotros usted es una persona muy sabia que vive esa sabiduría de Dios y por eso siempre acudimos a usted muchas gracias por compartirnos todo esto que el Señor le ha dado y gracias por su tiempo bueno por sus palabras bueno espero que le sirva a todos los catequistas de esa bella diócesis de León Guanacoazo no sí padre muchas gracias también por la humildad con la que se expresa con con ese lenguaje tan sencillo y tan claro que con el que nos comparte el mensaje porque bien usted decía a veces la arrogancia nos gana un poquito más y usamos lenguajes muy elevados que muchos no entendemos y con usted nos pasa todo lo contrario utiliza las palabras más adecuadas las palabras más sencillas que llegan a cada uno de los corazones de los catequistas y eso es algo que en verdad le agradecemos de todo por hacer bueno que Dios nos ayude a todos a ustedes y a mí a seguir ejerciendo el ministerio que él nos ha entregado para el servicio de los demás muchas gracias y que Dios las bendiga a ustedes al señor obispo al padre Yagoya y a todos los hermanos y hermanas que se molestan para anunciar el evangelio sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo que Dios los bendiga a todos gracias